¿Qué vas a pasar? ¿Se fue la unción? Alamos la gloria de Jehová Hombre, estamos preparados porque los cardeos fueron ante el rey Nabucodonosor El rey, estos hombres no se mostraron, ¿qué vamos a hacer? Tu ley dice que hay que echarle en el horno el fuego porque tú lo dijiste, eso es una ley, es una regla Dice que el rey se enfureció, vamos a búsquenlo, tráiganlo E hicieron que lo adoraran pero tampoco se arrodillaban, aleluya, ni hombres, ni a lo que ellos le decían, amado Dios No, el Dios que nosotros nos inclinamos se llama Dios Padre Hijo y Espíritu Santo, amado, aleluya Y aunque tú no lo estás viendo, aleluya, el Espíritu está a tu lado, el Espíritu está de frente Cuando tú dices Jehová, Dios, eme aquí, aleluya, eme aquí mi súplica, eme aquí Señor, mi perdón El Espíritu Santo te arrebata, se mete Dios contigo y comienza a sentir fuego, pero fuego de Jehová Oye, lo más grande de esto, amado, vive el Señor Que cuando fueron juzgados Los esclavos del rey que lo llevaron hacia el horno Dicen las palabras que lo levantaron Para echarlo Hacia el horno, dice Que solamente con hacer eso Se quemaron, se murieron Así tú sabías cómo estaba el horno ardiendo, amado Y muchos saben los cocineros o las cocineras, aleluya Cuántos hombres cocinen aquí En horno, no en estufa Esos pollos asados y esos bistec y esos pavos, los lechones, nada Que cuando está 400 faras ahí, aleluya Y tú vienes y le abres ese horno Y viene la bofetá caliente, amado, aleluya Hay muchachas que me miran, pastor, yo no cocino Pues si es un vaporizo, amado, que te meto la bofetá acá De lo caliente que está ese horno Y quema Aquellos hombres, nada más Cayeron Pero sabes una cosa Esto es lo que yo quiero que tú aprendas en esta noche Es que tenían tanta unción de Dios Es que tenían tanto fuego Podía Dios dejarlo que muriera sin aleluya en aquel lugar Pero Dios quería manifestarse con la gloria Dios quería manifestarse en aquel horno, aleluya Para que el rey supiera que había un Dios en Israel Que respaldaba a los hijos de Israel, amado A su nombre sea la gloria Aunque los caldeos se metieron Se metieron con Dios y no con los hombres de Dios Aleluya El que se meta contigo Se mete con el rey de los leones El rey Judá, aleluya Se metió con el que no tenía que meterse Y se metió con Jehová Dios Y lo enviaron Y no se quemaron Con la unción de Jehová Mira el Espíritu Santo Los cogió y los revolcó en el horno Y danzaban Y se le metió el fuego Y un fuego que no podía amar No podía resistirse Amado es el fuego cuando tú danzas Es el fuego cuando tú hablas lengua Que no lo puedes resistir Adora, adora, adora Oye Hay unción y no la adoran Hay unción bonita y no la adoran Aleluya Aleluya ¿Dónde está tu unción? Aleluya ¿Dónde está tu fuego? ¿Dónde está tu fuego? Vamos, vamos ¿Dónde está la candela? ¿A quién tú reclamas? ¿A quién tú buscas? ¿A quién? ¿A quién tú llames en esta noche? ¿A quién? ¿A quién? ¿Cuál es el propósito tuyo en esta noche? Vamos Busca, busca Busca presencia, amado Aquí no quiere cabo internacional Aquí quiere que estar la gloria de Jehová En esta noche ¡Qué lindo! Te adoramos, Dios ¡Métete con el fuego en esta hora! Métete, métete la candela ¡Métete la candela! ¡Métete el fuego! ¡Métete el fuego! ¡El fuego! ¡Está buscando la llena! ¡La gloria de Jehová! ¡A quién te quiere el candela Por el fuego de ira! ¡Canto! ¡Qué lindo! Yo quiero predicar este fuego de aleluya De condenación Quiero predicar este fuego genuino Cuando el bautista lo predicaba y murió Y le picaron la cabeza Pero nada, nada, nada En lo que él hacía, nada Él seguía para antes que le picara la cabeza Porque él sabía que él bautizaba en las aguas Más, él dijo Con la palabra Hoy predico Hoy aleluya Y bautizo en el nombre Poderoso de eso en agua Pero vendrá uno después Que entonces bautizará ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? En Espíritu Santo Y fuego ¡Fuego! ¡Aleluya! ¡Alaba! Espíritu Santo Y fuego ¿Cómo tú quieres fuego hoy? ¡Hello! ¿Qué tú quieres que yo haga? Sabemos que hay mucha gente que no recibe fuego Ahora viene la ira ¡Fuego! ¡Gózate, gózate! Ahora viene la candela Pastor, ¿pero qué tú vas a hacer? Porque la gente que hay de fuego Metió en el internet Se acabó esto aquí ¡Fuego! ¡Adora! ¡Adora! ¡Dora! 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 Porque se meten ahí 10 y 8 en el internet Ahí buscando ¡Qué novio me ha tirado! ¡Qué amigo! ¡Qué compañero! ¡Me lo huido! ¿Qué me están hablando, amado? Y cuando viene la verdad Esta es la cojeción Que hay en el internet El virus Hay un virus Que hay que pararlo Y ponerle al antiguo Amado ¡Aleluya! ¿Sabes por qué? Porque está apagando tu fuego Y que tú no lo creas ¡Qué lindo! ¡Mete, 6, 7 y 8! Y ahora no me digas que no Porque el pastor Era de eso, amado Pregúntale a nuestro hombre aquí Si algo ¿Dónde está? El pastor era de eso Dilo Era fácil Hacer 7, 8, 9 horas En internet Bajo el eco 360, amado Pero para ayunar Para coger campaña A mí no me coge nadie, amado Yo sé lo que se mueve el internet El diablo se está moviendo Y te está apagando el fuego ¡Aleluya! ¡Qué lindo! ¡Ay, se fue la unción! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Se fue la unción! ¡Gósate! ¡Ay, esto está malo! ¡Sí! ¡Está bueno! ¡Esto está bueno! Mira, Daniel habla de la tecnología Y el invento más profesional Que se ha inventado el diablo Es el teléfono celular Y el internet ¡Vive Dios! Pero como esto es bíblico Tiene que pasar Porque Dios tiene que probar a lo suyo Aunque el autor no lo crea ¿Sabes qué? Cuando yo me meto en internet ¿Sabes? Yo me meto Para que ustedes no lo saben ¡Aleluya! Y comienzo a investigar página por página ¡Alábalo ahora! ¡Qué lindo! ¡Aleluya! Porque ustedes saben Que a veces los pastores Seguían de Dick Tracy Y comenzamos a investigar página por página ¡Alaba! ¡Santo! Hay dos o tres que saben que es así Cuando venimos a ver ¡Aleluya! Escuchar palabras A ver qué es lo que están hablando Amados Hablando de cosas de la iglesia ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Ay, se fue Dios a Dios! ¡Gósate! Comenzando a hablar Es que yo me siento mal ¡Ay! Es que tú viste a aquel Ya como viste Pero tú viste a aquel Pero mira que Mira, amado Por internet Mira, el Facebook Lo ve todo el mundo ¡Alaba! El más pay Lo ve todo el mundo Amado Vive el Señor ¡Aleluya! Y cuando todas las cosas negativas Que tú pones ¡Aleluya! En esa página, amado Te va a agarrar Y te va a llevar Quien te trajo, amado Porque estás confesando Por tus dedos Por tus labios A gente que tú no conoces ¡Aleluya! Y te estás condenando, amado Porque la palabra No puede mentir Que es todo lo que Confesáramos nosotros Con nuestra boca Eso se hará, amado Y cuando tú te metes A decir A proclamar De enfermedades Cuando tú Empiezas ¡Aleluya! A hablar y a deshablar Mira, amado Estás hablando De los siervos Y de los pequeñitos De Jehová, amado ¡Aleluya! Y viene condenación De parte de Dios Dime tú ¿Qué crecimiento tú tienes? Por eso es que Cuando te regañan Te enojas Te enfogonas Porque el Espíritu de Dios No está en ti, amado Se alejó Porque te aportaste Y lo dejaste Mira, amado Aludeaste Por mí, el Señor Por el Internet ¡Aleluya! 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 ¡De alma te adora, Jehová! ¡Aleluya! ¡De alma te adora, Jehová! Mi matrimonio Por poco lo pierdo Por el Internet También ¡Aleluya! 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 Yo tuve que decir Dios Algo tengo que hacer yo Yo no predico Porque yo predico Mira, testimonio, amado ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando salía el sol Ahora es hora de dormir Parecía la cálgola De la camarita Era uno de los otros De nuestro club también A Cor del Valle Cuando lo conocí yo Que para la gloria de Dios No lo ganamos para el Señor Llegaba a mi casa, amado Y cogíamos a jugar Con el presidente del concilio Que ahora Eso era el pasado, ¿sabes? No es ahora Por si acaso No pongan en internet Que jugamos todavía ¡Aleluya! Ya nos casamos Y tenemos otro cifo, amado Y nos cogíamos, amado Y cogíamos, aleluya El grill Le metíamos un churrasco Le metíamos papo, amado Y comenzamos a reserrmania 64, alabado En el Nintendo Y ahí, ahí Yo te voy a ganar Yo te voy a matar Yo te voy a ganar Mira, amado Era la madrugada Era la mañana, amado Aleluya Vive el Señor Y nosotros ahí pegados, amado ¿Y sabe quién nos apagaba el juego? Nuestra esposa Alábalo, ahora ¡Uh! ¡Saco! Llegaba de esa porquería La reprenda en nombre de Jesús ¡Jesú! ¡Juego! Esa es la opción que había Yo era miembro igual que ustedes, amado Me tenía apagado ¿Verdad, chuleta? ¡Qué lindo, aleluya! Yo me quería un rey misterio, amado Un spin, aleluya Yo me quería un destaker Alábalo ahora Y no era ni un chimpancé, aleluya En la lucha libre Alábalo ahora que Dios es bueno, amado Amado, me tenía apagado, amado El diablo se había ganado Mira, amado Y sabes cuando dejé de jugar esto Muchas cosas, aleluya Fue porque me puse ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!